Necesito irlo, no importa que mientas, dime que me amas, no importa que mientas, aunque sea mentira, dime que me amas, porque puede que con el tiempo, cambies de postura y decidas amarme, otras cosas más graves las cambia el tiempo. En mi dejaste un vacío inmenso, ahora trato de olvidarte un poco, dejaste en mi interior un tal movimiento, que aún me remueve y me quema adentro, que aún me remueve y me quema adentro, necesito oírlo, no importa que mientas, dime que me amas, no importa que mientas, y si te decides a guardar silencio, ni siquiera mires lo que estás haciendo, porque puede ser que un día me quieras y que sea muy tarde, todo va muriendo, y si te decides, hazlo lo más pronto, yo no soy de hierro, tampoco soy tonto, y haré lo imposible, por cerrar mi herida, quizás sea muy tarde, cuando te decidas, necesito oírlo, no importa que mientas, dime que me amas, no importa que mientas.